Y como lo decía Marien, ya terminando el programa, el programa 100, hemos sobrevivido, esto es muy bueno. Tenemos una nota que también estamos esperando hacia un tiempo y que se hace más que necesaria, casi imprescindible diría yo, en estos días tan difíciles que estamos viviendo como sociedad, como argentinos, para pensar en qué significan estos días donde el fascismo de nuevo se enseñó en las calles, donde vivimos el atentado a la vicepresidenta de la Nación, donde los discursos y las prácticas de odio cada vez están más desarrollados, y hay un avance de la derecha en todos lados, no solo en el país, sino a nivel latinoamericano y mundial, mañana tal vez gane una elección el fascismo en Italia. Es que nos parece interesante tener la voz, una voz muy autorizada, como la del politólogo, sociólogo y analista internacional Atilio Borona, a quien hemos recurrido más de una vez en este programa. Atilio, muy buenos días. Olivia Roburzen, junto a Marien Monzón, y Nuria Giniger y Rosa Herrera, de Aligar mi amor, te saludamos. Muy buenos días. Atilio, ¿me escuchás? A la liga y al programa, a Aligar mi amor, por haber llegado a las 100 emisiones, lo cual constituye un logro muy, muy importante. Así que, por supuesto, feliz de estar con ustedes en este momento y acompañarlos, ¿no? Muchas gracias, Atilio. Es realmente muy bueno contar con tu acompañamiento. Bueno, decíamos esto, ¿no? El momento de enrarecimiento de la política, de una violencia derecha que crece, no solo aquí, sino en otras partes del mundo. ¿Qué análisis podemos hacer y cómo enfrentarlo desde los sectores populares? Bueno, el análisis es que esta crisis del capitalismo y esta deriva del hicista que se ha potenciado tanto en los últimos tiempos, no solamente con la guerra en Ucrania, con los incidentes que se están produciendo en el sureste asiático, la tentativa de fomentar la independencia de Taiwán, desoliendo y violando los propios acuerdos que Estados Unidos firmara en tres ocasiones, tres comunicados conjuntos, después que se reanudaron las relaciones entre China y Estados Unidos, en donde en los tres comunicados se reconoce que hay una sola China y que hay provincias exteriores, como se decía en el momento, como Hong Kong, Macau y Taiwán, que forman parte indisoluble de China. Entonces, evidentemente que en su desesperación el gobierno de Estados Unidos ha recurrido, está recurriendo de manera creciente a la violencia a través de un proxy, en este caso el gobierno ucraniano, ¿verdad? Y sus aliados europeos de la OTAN que se han prestado para lanzar una fenomenal campaña de agresión en contra de Rusia y en contra de la población rusoparlante de Ucrania, porque acá me parece que para hacer un análisis de esta guerra tenemos que entender la génesis. Y la génesis de todo esto fue el golpe de Estado que se hizo en Ucrania, un golpe de Estado en donde la participación directa de los Estados Unidos fue una cosa increíble. Te digo, yo nunca vi, mirá que tengo más de 60 años largos de profesión, yo nunca vi un involucramiento tan desembosado del gobierno de Estados Unidos en un golpe, te puedo contar, estuve en Chile durante el golpe, conocí los golpes que hubo acá en la Argentina, pero que un adecuísimo secretario, funcionario del Departamento de Estado, estuviera en la plaza Euromayran en Ucrania, en Kiev, repartiendo galletitas y botellitas de agua a la banda de fachos que estaban ahí. Cuando digo banda de fachos, mirá en la foto, todo con cruces esvásticas, cruz gamada, etcétera, eso nunca lo había visto yo en mi vida, fue un salto cualitativo en el intervencionismo norteamericano. Y ahí empezó todo, porque instalaron un gobierno que empezó a atacar a la parte rusófona de Ucrania, que es todo el este, que hace más de 300 años están ahí, ¿te das cuenta? Y hubo 16.000 muertos, entonces lo que hace Rusia es un poco responder ante una población entre la cual se siente responsable. Pero bueno, en la batalla mediática, la imagen que prevalece es toda la contraria, aparece Rusia como la agresora, no se informa sobre los planes de Estados Unidos. Desde el año 92, mirá vos, ¿no? Cuando implosaron la Unión Soviética aparece un informe de Paul Wolfowitz, que era el número 2 del Departamento de Defensa, en donde el tipo dice textualmente lo siguiente, no importa que ahora Rusia no sea comunista, sigue siendo un país muy grande, muy poderoso, con muchos recursos, y es un obstáculo a cualquier proyecto que Estados Unidos quiera desarrollar o impulsar en Europa Oriental o en Eurasia, y por lo tanto tenemos que buscar la manera de debilitarla. Esto ya ha dicho hace 30 años atrás. Entonces digo, ahí está el contexto de esa guerra. Totalmente. En fin. Atilio, en esto de la injerencia que mencionás, ¿no? En la guerra, pero acá en el ámbito doméstico tenemos una muy notoria que tiene que ver con la participación del embajador Stanley en la política argentina. Esta semana salió un comunicado de la Cámara de Comercio Norteamericana Argentina hablando sobre la discusión del número de miembros de la Corte, es decir, basta que digan cómo tiene que ser el himno de la Argentina, no sé qué es lo que falta. Bueno, precisamente por eso, fíjate el título que yo le puse a la nota de hoy en página. De hoy en página, sí. El tema de la neocolonización de la Argentina. Argentina y el gobierno argentino hoy se ha venido convirtiendo en una neocolonia de Estados Unidos, porque eso que vos decís, agregarle la instalación de una base militar norteamericana en Neuquén sin que haya una ley del Congreso que autorice la instalación permanente de una base militar de Estados Unidos en este país. O sea, no solamente es un atropello desde el punto de vista de las relaciones internacionales, un acto de prepotencia imperialista, sino que además es un ataque a las instituciones y a las leyes de esta república, que es donde la constitución dice que solo pueden entrar y permanecer tropas mediante una ley específica del Congreso. Esa ley no existe. Olvídate del tema del Panamá, del Paraná, de la hidrovía, de la inexistencia de elementos que permitan controlar las exportaciones, no solamente las agrarias, sino también las mineras. Pues sabés que nosotros el control que tenemos sobre las exportaciones de productos mineros, la Argentina, se reduce a una declaración jurada de las empresas. Que dice, por ejemplo, la barra y te dice, he exportado 20 toneladas de escombro con un componente de 0.3% de oro. ¿Quién verifica eso? Absolutamente nadie. Estamos en manos de las corporaciones. Entonces te digo, acá el problema grave es que la Argentina ya no solamente está en una condición neocolonial, sino que prácticamente ha desaparecido el Estado en algunas áreas claves. Atilio acá, Nuria Hinniger, de Colada, en el programa. Hola, Nuria. ¿Cómo te va? Sabés, en relación a esto de la injerencia de Estados Unidos en la Argentina, en las últimas semanas hay algunos sectores, incluso sectores del campo popular, que ven en Mark Stanley o en la discusión entre demócratas y republicanos, una posibilidad, digamos, de salida de los conflictos propios de la Argentina y sobre todo después de las declaraciones del gobierno estadounidense sobre el atentado a Cristina. ¿Cómo la ves? Mirá, yo creo que es una ingenuidad total, ¿verdad? Creo que es desconocer la historia de Estados Unidos, la historia diplomática de la relación entre Estados Unidos y Argentina. Estados Unidos va a hacer todas las maniobras posibles ahora con este embajador, con Stanley, para seducir al movimiento popular, tratar de presentarse como una opción que apoya las alternativas más avanzadas de la Argentina. Pero claramente el proyecto del tipo lo dijo en la reunión aquella de la Cámara Argentina-Norteamericana, la Cámara de Comercio, cuando dijo que hay que armar ya una coalición del 70%, y dijo, no esperen al 23%, almenla ya, y dejen afuera el 30% restante, que sugestivamente resulta que es lo que en las encuestas más o menos está midiendo Cristina. O sea, claramente, yo creo que es una ingenuidad muy grande. Y mira, además hay una cosa que yo no me canso de repetir, por ahí me la escuchaste, Nuria, y la gente que está ahí en la radio, yo digo, Estados Unidos, por boca de sus grandes dirigentes, ha dicho 100 veces, Estados Unidos no tiene amistades permanentes, tiene intereses permanentes. Y la que demostró claramente cuáles son esos intereses, yo también lo subí a mi blog, ahí en el paso les digo, www.atiliogoron.com.ar, ahí está este pequeño videíto de la señora Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, que dijo, esta gran cantidad de recursos naturales que tienen ustedes en América Latina son del vecindario, dijo ella. Es una palabra impresionante. Son del vecindario, ¿qué es el vecindario? Y es el patio trasero de Estados Unidos, echa la regla, se da cuenta, que lo dice con toda la letra, y habla de nuestro litio, del gas shale, del petróleo shale, de la alimentación. Vienen por eso, Vildo. En ese punto, Atilio, claramente aparecen discursos, hay que ver cómo se les puede dar un contenido real de fuerza, discursos como el de Gustavo Petro o el de Xiomara Castro en la ONU esta semana, que muestran un grado de, por lo menos alguna intención discursiva de resistir a América Latina y al Caribe, y van a tener que encontrar formas políticas reales para desarrollar esto, ¿no? ¿Fue la intención de la SELAC? Sí, yo creo que tenemos que resistir, además no nos queda de otra, no nos queda de otra, tenemos que resistir, luchar con todas las armas legales, ¿no es cierto?, que tenemos a nuestra mano, dar la gran batalla en los medios de comunicación, dar la gran batalla en la opinión pública, la consigna es la de siempre, concientización, movilización y organización. Nosotros no tenemos otra alternativa, no tenemos los recursos que tiene la derecha, no tenemos la guita que tiene la derecha, no tenemos la embajada que tiene la derecha, no tenemos los jueces que tienen la derecha, no tenemos los de ellos que tienen la derecha, lo único que nos queda es organizarnos, concientizarnos y movilizarnos, y desarrollar una estrategia y unas tácticas adecuadas para intervenir, ¿no es cierto?, en las grandes coyunturas nacionales y hacer que las cosas se muevan para el lado del izquierdo, del progresismo, de lo nacional popular, y no que terminemos abriendo las puertas a una restauración neoliberal que no habría que descartar en la Argentina. Atilio, bueno, Mani, se habla. Cerrando un poco este panorama, la semana próxima habrá elecciones en Brasil, y en ese nuevo escenario, supongamos que gane, Lula, ¿cambia el escenario latinoamericano o siguen enquistadas tal vez las políticas que insertó Bolsonaro y su gente? Y habrá que ver, yo creo que ayuda mucho, ¿no? Un triunfo de Lula ayudaría mucho a que el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, tome un poco más de impulso, recobre ánimos y empiece a gobernar con más firmeza y enfrentar algunos temas que no pueden seguir siendo postergados, ¿no es cierto? Y también sería un respaldo para Petro, muy, muy importante, un respaldo para Gabriel Boric, también importante, aunque no parezca, también para Pedro Castillo, ¿verdad? Que milagrosamente, ¿verdad? Yo estaba totalmente sumido a lo más profundo y militante ateísmo, pero a partir de que Castillo duró un año, ya digo, creo que Dios existe y es peruano, porque no hay otra explicación. La ciencia política no te puede explicar eso. Bueno, todo eso ayudaría mucho con un triunfo de Lula. Entonces yo espero realmente que él gane, que detenga a Bolsonaro, pero tampoco tenemos que hacernos grandes ilusiones sobre lo que su gobierno podrá hacer, porque, a ver, te lo digo gruesamente, Lula si se va muy, muy, muy bien, puede sacar más o menos 120 diputados para el Congreso de un total de 513. O sea que va a tener un Congreso mayoritariamente hostil o por lo menos neutro. Y el vicepresidente es una especie de, no sé si Macri, pero por lo menos alguien que se le parece bastante, que lo necesita para derrotar a Bolsonaro. Pero cuando llegue la hora de gobernar, vamos a ver si Gerardo Alquimín desempeña un papel marginal, secundario, o empieza a influir suertemente en las decisiones, en cuyo caso el gobierno de Lula será aún más moderado de lo que fue en el pasado. Pero aún así, aún así, es un avance que no se puede diseñar. Totalmente. Atilio, te queremos agradecer muchísimo esta participación en los 100 programas de Aliar mi amor, ha sido muy claro. Te saludamos desde aquí y seguramente te estaremos hablando y comentando qué nos quedó afuera, lo de Europa, lo de Italia, de Giorgia Meloni, pero que también es otro problema, ¿no? Sí, seguramente. Y en general toda la involución política que se está viendo en Europa con un avance muy fuerte de la derecha, que creo que yo, me gusta recordar una frase de Clara Sexton, cuando ella en un momento determinado dijo que el nazismo en Alemania fue el castigo que se le propinó a la izquierda por no haber sabido ser realmente de izquierda. Y creo que esto es un poco lo que estamos viendo ahora en Europa, ¿no? El avance de esa ultraderecha tiene que ver con la tibieza, con lo timorata que fueron los sectores de izquierda en Europa cuando fueron gobierno. Totalmente. Te mandamos un abrazo enorme aquí, las cuatro desde la mesa, y muchísimas gracias por estar en el programa. Y felicitaciones, no es un mérito menor que haber llegado a los 100 programas. Así que le mando un gran abrazo a ustedes y, por supuesto, a la Liga que les debo en el corazón. Chau, chau. Atilio Borón, politólogo, analista internacional, pasó por A Ligar Mi Amor.